La Alcaldía de Managua rindió homenaje a Rubén Darío con una gala artística en donde participaron reconocidos cantautores. Los motivos del lobo y la calumnia, entre otros poemas musicalizados por artistas nicaragüenses, fueron parte de la gala realizada en el Parque Central por la Alcaldía de Managua este jueves, con motivo de celebrarse el natalicio del padre del modernismo y príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Celebrando el 151 aniversario del natalicio de nuestro poeta, insignia Rubén Darío, nosotros tenemos programada una serie de actividades especiales en homenaje y conmemoración de ese día tan especial que nace ese ser espiritual, ese ser maravilloso. Voces como la de Luisa Picado y Ofilio Picón resonaron durante la fresca velada nocturna, adornada de luces multicolores que realzaban el bello monumento al poeta nicaragüense. La música y la poesía nacieron juntas, iban siempre juntas. En la edad media los juglares, los trovadores también, contaban música y poesía para decir la noticia y para cantar en los pueblos. Entonces eso es lo natural, lo artificial fue separarlas. Por cierto, a Darío le gustaba que le pusieran música a sus poemas. Para mí es un gran honor, la verdad, de que poder ofrecer mi música, mi voz, el arte que hago para rendir gloria, la máxima gloria nacional, es realmente un honor, una bendición también. La compañía danzaria WSK puso el sello a la noche que nos recuerda el significado de este personaje para los nicaragüenses y para el mundo. Hicimos intervenciones artísticas con dos poemas como lo es La bailarina de los pies desnudos y Versos de otoño musicalizada por el cantautor Ofilio Picón. Yeret Tarcenteno, Multinoticias.